Saben que la otra tarde estaba buscando en YouTube buenos conciertos en vivo de distintos artistas y viste que obviamente a medida que vas pidiendo te va mostrando distintas cosas y me pongo a mirar también en internet y pregunto ¿cuál es el mejor concierto en vivo de Madonna? y decía el Confessions Tour de Londres entonces lo busqué en YouTube y estaba y es un show descomunal, viste que los artistas tienen eso que hay cierto momento en la carrera que ya tiene muchos hits encima que ya tienen la madurez artística adecuada ya tienen el aparato tecnológico atrás de la producción a todo trapo y es como el pináculo, es el mejor momento y realmente les recomiendo enfáticamente que busquen el Confessions Tour de Madonna en Londres en YouTube el concierto es impresionante y la versión de Jump, este tema que estábamos escuchando tiene un trabajo escénico asombroso porque se produce toda una transformación muy increíble del escenario del primer al segundo tema con plataformas que bajan y que se mueven y se genera una estructura muy compleja, metálica, sobre el escenario y entran un montón de especialistas en parkour viste esa modalidad que cruzan la ciudad corriendo y saltando y trepando ¿de qué año es eso? esto es del... hay que buscarlo ella estaba divina, así que es antes de que la operen el Confession, búscalo, ahora te digo pero cuando los tipos empiezan a recorrer esa estructura metálica a velocidad corriendo, saltando, trepando y en el aire casi es absolutamente maravilloso de ver muy muy lindo show yo también tengo una recomendación dale, vamos, recomendemos porque pensando en Madonna no puedo dejar de pensar en Britney es verdad recomiendo que miren la serie que acá que subieron creo que hace poco Britney vs Spears son dos capítulos nada más es una miniserie uno cuenta la historia desde el punto de vista del padre y otro cuenta la historia desde el punto de vista de Britney de lo que fueron 13 años de tutela que vieron el año pasado se dio el monito Britney bueno, y se está viniendo un juicio penal contra los padres de Britney contra los padres sobre abuso y etcétera porque la verdad que es miren las dos series, muy bueno qué historia, ¿eh? ¿en qué plataforma? Netflix ah, qué bueno Britney vs Spears Britney vs Spears perfecto, gracias ¿qué les parece si hacemos columna de arte? maravilloso vamos con ello Cris Matos Albers el arte en hijos de punta Investigations me encanta que Mika se baja en la silla para verse más chiquita ¿ah, sí? sí hizo así y se va se reduce se reduce qué bueno bueno, llegó el momento de la semana de la columna de arte ¿cómo estás Cris? ¿qué has traído? ¿cómo estás? se vino emponchada yo desde acá que no te veo el resto de la ropa es la sole esta es la sole atenti con las pelucas porque me parece que viene heavy viene heavy, viene heavy sí señor ¿qué has traído Cris? bueno chicos, hoy vamos a hablar con este juego de palabras de un tema muy pablomático pablomático que no lo inventé yo es de hecho una exhibición que está ahora andando en el Brooklyn Museum of Art que se llama It's Pavlomatic y sí, es un juego de palabras para hacer referencia a lo que ha sido la problemática en el mundo del arte un poco lo que es Pablo Picasso y el trato muy cruel hacia las mujeres ah, claro, siempre fue hablado ese tema no siempre fue hablado yo no lo tengo tanto en el rato claro ya me estoy enojando sí, sí a ver, a ver bueno Manu, aquí agárrate porque a ver Pablito, qué cagada te has mandado bueno, hablando de Netflix en realidad esta exhibición es interesante está creando como muchas opiniones encontradas obviamente hay gente que dice que muy bien que se haya dado que ya es el momento de hacer este tipo de como de movimientos dentro del mundo del arte otros han ido, han dicho que cae corto de lo que tendría que haber sido, etcétera, etcétera pero bueno, se los traigo un poco hoy para que después también ustedes puedan investigar por su lado y cada uno pues se formule su opinión It's Pablo Matic, como le decía, está en el Brooklyn Museum of Art y la curadora es Hannah Gatsby que es una comediante no binario de origen australiano ajá ok comento lo interesante de lo de Netflix porque ella tiene, es la autora de Nanette que es una comedia tipo stand-up que tuvo muchísimo revuelo en Netflix le fue buenísimo, fue como un éxito mundial ¿cómo se llama ella? ella se llama Hannah Gatsby Hannah Gatsby y en este Nanette, si bien habla de muchas cosas, o sea, comentario social, muy aguda lo habla también desde su punto de vista como mujer lesbiana, parte del mundo LGBT, etcétera, etcétera pero ella tiene un background, ella estudió historia del arte o sea, que no es ninguna comediante que de la nada no es solo stand-upista exactamente y una de las cosas, o sea, dentro del monólogo ella destaca a Picasso como una figura muy misógina y abusiva y de hecho llega a decir odio a Picasso aunque si piensas como que en el cubismo o sea, en lo que es el movimiento del arte cubismo no puedes odiarle, ¿no? separa al artista de su obra, digamos entonces, claro, ¿qué pasa? estamos hablando, evidentemente, de Pablo Picasso uno de los creadores del movimiento del cubismo y uno de los que hoy, hoy por hoy, consideramos uno de los pintores más importantes y revolucionarios del arte del siglo XX entonces, pararte y decir que odies a Picasso es un statement como muy duro de hacer porque es como pao, pao, ¿no? está como mal visto que digas no me gusta su arte o no me gusta lo que gira en torno a su figura hay un momento en el mundo del arte en donde como que endiosas a ciertas figuras y una vez que están allí en ese pedestal cuesta mucho que puedas bajarlas o siquiera discutirlo claro, quedan como invulnerables perdés objetividad se pierde objetividad entonces se habla de los maestros ¿no? de los grandes maestros y además es una palabra que yo en realidad detesto porque me cuesta mucho encontrar el equivalente en las mujeres o sea, es como los maestros del arte y claro, pues las maestras exactamente, y las maestras y aparte la palabra maestra tiene otra connotación no es como maestro es como escolar sí, exacto claro, por eso te digo si dices no porque maestra una maestra del arte vas a pensar que es que es una profesora de colegio es verdad se da de esa forma nunca lo había pensado claro cuando se habla de los maestros tendés a pensar como en figuras medio claro, Caravaggio consagradas David o a veces en lo contemporáneo un director de orquesta se le habla del maestro el maestro pero no pasa exacto no vibra igual todavía y chicos, realmente les confieso y creo que esto lo llegué a comentar fuera del aire casualmente también por todo el clima social que nos tocó muy de cerca en Punta del Este la semana pasada ya eso a mí me venía resonando un poco cada vez que tenía que armar la columna de arte porque es muy difícil hablar de mujeres cuando de algún modo han sido borradas de la historia desde el inicio entonces evidentemente es como no es porque estés buscando que estos misterios sean hombres porque puedes tratar de que sean mujeres pero el problema es que que no hay se hace una exactamente se hace una rosca que si todas las exhibiciones son de hombres que si entonces llega un momento en donde todos los misterios son de hombres todas las obras robadas son de hombres porque es como es verdad nunca lo había pensado porque es un tema de como de lotería llegó un momento que es como un juego de números en donde si tú de cada 100 obras que son vendidas 99 son de hombres bueno cuáles son las los chances de que una clarísimo entonces bueno parte de lo que quería hacer era obviamente hablarles de esta exhibición que está saliendo mucho como en periódicos pero también un poco para que debatiésemos en la mesa esto de si podemos realmente separar el genio de la obra y de quién fue la persona realmente entonces les traigo un poquito por ejemplo Picasso se sabe o sea su tema central siempre fue la sexualidad el erotismo la mujer o sea no es tampoco que estamos hablando de una persona que hacía paisajes o sea estamos hablando de que el trabajo de Picasso hacía retratos o sea hacía todo este trabajo con cada una y cuando digo cada una de sus amantes tuvo que se le conoce 11 parejas entre novias esposas amantes musas todas juntas todas juntas bueno se solapaban pero obvio tiene una cita y aquí bueno Manu aquí te vas hay una cita muy muy famosa de Picasso que dijo para mí solo hay dos clases de mujeres diosas y felpudos que divino suave entonces bueno es muy pasional en la obra se nota como claro esa cosa como pero bueno paradójicamente las mujeres fueron quienes ayudaron a impulsar su carrera o sea realmente él no tuvo ningún problema en cobrar el dinero que cobró por sus obras o sea y son retratos de mujeres de sus amantes la esencia el ADN de la obra de Picasso gira alrededor de la figura de la mujer claro de las figuras que además eran cercanas a él ahora incluso los expertos en su obra te pueden decir que hay como hitos muy marcados dentro de su carrera en los que pasaba de un periodo a otro y coinciden perfectamente con la pareja que tenía en ese momento ok cambio de pareja cambio de estética exactamente es más parafraseándolo un poco pero él llegó a decir cada vez que cambio de esposa tengo que quemar a la anterior al matar a la mujer quemo todo el pasado que representa entonces pudiésemos pensar que bueno que está hablando como de una metáfora como de quemar esa etapa anterior pero vamos a indagar un poquito por ejemplo sale con una bailarina de ballet rusa con quien después se casa que es Olga Koklova ella deja de bailar poco después de que comienza la relación con él red flag sí sí ok y al poco después de que tienen su primer hijo él comienza una aventura amorosa con una modelo que en ese momento tenía 17 años de apellido Walter ok María Teres Walter que también la dibujó en muchísimas oportunidades ahora la quemó con cigarrillos a quién a quién a la adolescente a Walter ok y la llegó a enviar a un camping como de adolescentes como para humillarla ¿no? sabiendo que había como esa gran diferencia de edad como niñata anda a como este camping veraniego sí sí entiendo la mandó a la guardería claro una especie de guardería ahora Walter termina suicidándose años después de que Picasso muere bueno tóxico hay un vínculo y ojo no es la única Jacqueline Roque que era 45 años menor que él también se suicida después de que él muere vaya entonces estamos hablando exacto entonces chicos vamos a estos museos vamos a estos sitios y wow Picasso y a cada rato escuchamos ponderación de la obra en Christie se vende por tantos millones y es increíble que este otro aspecto del que hace la obra no se discuta en la misma medida ¿no? no se habla no se habla por eso cuando en un principio decía bueno esto lo hemos escuchado sí pero no sé Raúl si lo suficiente o por lo menos no con este nivel de detalle nos estamos enterando por vos claro entonces a ver tuvo una esposa François Gillot fotógrafa y que de hecho es la madre de Paloma y de Claude Paloma Picasso y de Claude Picasso y es la única que lo termina dejando a él o sea de todas las parejas la única que se atreve a decir te dejo fue ella y curiosamente pues bueno ella ya económicamente tenía como cierta independencia porque venía de una familia pudiente y dice bueno hasta aquí hasta aquí llego y ella escribe un libro Vida con Picasso en el que ella coloca a Olga o sea estoy hablando de la bailarina la arrastraba por el suelo tirándole del pelo o le daba sedantes para calmarla entonces chicos estamos hablando de Picasso estamos hablando de eventos que en el mundo actual serían absolutamente imposibles de ocultar y tolerar o sea la opinión pública no validaría la obra fuese como fuese de alguien que viniera con un trasfondo así claro pero entonces ahí es donde está la cosa o sea es realmente y a ver no pretendo hoy en la columna traer las respuestas a esto pero es realmente la política de cancelación la correcta es decir bueno incluso si hoy por hoy estás trayendo un punto súper interesante Raúl que otros académicos lo han hablado es un poco como bueno ok tampoco podemos mirar o juzgar con lo que hoy entendemos como correcto o incorrecto la historia del arte lo hemos hablado y es válido entonces pero al mismo tiempo si no lo hacemos si no lo ajustamos entonces esto también se termina como que se perpetúa entonces la pregunta es eso hasta qué punto tenemos que separar el genio de esa porque también suena un poco duro pero cuando tú tienes un artista completamente bien adaptado digamos una persona que no necesite terapia de ninguna manera no sé si sería un gran poeta entiendo o sea muchas veces como que el arte porque sentís que esa parte de su personalidad reforzó en su momento el arte que hizo como que hay algo de lo que él es que es su obra en realidad claro porque si él no hubiese sido lo que fue capaz que su obra no era lo que era no sé me estoy enredando claro pero ves lo interesante o sea también incluso eso lo del cubismo y Gatsby la curadora tiene un punto interesante que también se podrán imaginar también chicos lo que le han dicho el tipo de comentarios que ha recibido claro desde Feminazi etcétera 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 pero ella dice ok por ejemplo haciendo un un análisis de la obra de Picasso desde el punto de vista del cubismo que el cubismo pues para nuestros oyentes lo que propone es un poco como el romper con la perspectiva el poder ver múltiples perspectivas desde un mismo lugar por eso un retrato de Picasso pues tener un ojo acá y luego también ver como la nariz de costado o sea porque estás viendo como y dicho por él mismo o sea estás viendo como que el frente la espalda el costado de la misma mujer y Gatsby dice sí pero ninguna de esas perspectivas era de la mujer entonces no me interesa es decir él está hablando de que son muchas de sus perspectivas o sea de las perspectivas las múltiples perspectivas pero ninguna es la de la modelo nunca es brillante lo que estás planteando porque cuestiona muchas variables a la vez es bien interesante vamos a pensar juntos a ver al aire estamos en el tiempo histórico que estamos las reglas de desempeño social actuales son las que son y podemos pensar que de hecho están en cambio pero muchas de las cosas que planteabas que en el periodo de Picasso como artista eran validadas o de alguna manera la sociedad no ponía la mirada sobre ellas ya hoy no hoy la sociedad pone la mirada sobre ellas en el medio de un artista como Picasso nos llegó la obra que nos llegó tal vez estamos empezando a vivir tiempos en los cuales para que se cree un arte que sea validado a nivel mundial además quien cree ese arte va a tener que ser poco polémico porque creo que la política de la cancelación actual mata la difusión del arte de quien tuviese este tipo de actitudes ¿entendés lo que digo? sí por eso te digo entra un poco como eso de la entonces la cancelación creo que vamos a eso perdemos más ganamos no sé no sabemos porque puede haber mucha por ejemplo que Manu que Manu usted muda hay quien te puede decir tal vez los abusos a los cuales sometió Picasso a estas mujeres que no los vamos a defender obviamente sí claro eso está más allá tal vez está retroalimentando aspectos de la obra violencia visual paleta de colores etcétera ¿pero lo justificás? no estoy justificando digo que tal vez esté sucediendo ese loop ya sucedió bueno ya sucedió pero lo estás como ok gracias a eso que hizo la obra sale tan espectacular como sale igual mi pregunta es si si Picasso estuviese hoy acá vivo y estuviese haciendo las obras que hace pero todos supiésemos esto que vos nos estás contando y estuviéramos todos diciéndole que eso que está haciendo está mal su arte hubiese sido igual o sea me pregunto si él sin ese condimento de dejarlo ser como él quería ser con las mujeres tal vez lo hubiese perjudicado en su manera de hacer arte no sé ahora por ejemplo estoy pensando en Maradona por ejemplo no sé nada que ver yo siempre pienso con la pelota igual no me encanta o sea a ver me gusta el fútbol pero no soy fanática pero pienso en Maradona como en algún momento se podía separar lo que Maradona nos daba como jugador como jugador como todo como persona por ahí con ciertos con cierta conciencia social y a la vez verlo como era por ejemplo con las mujeres como que por ejemplo cuando se murió Maradona fue un tema fue como bueno ay llorás a Maradona pero y vos que la feminista y qué y con todo lo que le hizo a las mujeres pero yo había una parte de mí que no podía no llorarlo porque me había dado otras cosas como digo bueno es un ser humano se equivocó y en ningún momento las mujeres le festejamos lo que hacía con las mujeres no sé si se entiende es como que las humanos son muy multifacéticos debiéramos tener la capacidad de aislar la creación de las personas con independencia de digamos sus conductas pero creo que vamos camino a un proceso de unificación antes creo que lo disociábamos más de repente como pasó en este caso que seguramente muchos otros no se hablaba y se ponía el eje solamente en la producción de lo que esa persona brindaba tal vez ahora estamos en un tiempo en el cual la mirada es más abarcativa se ve como si fuera al todo porque yo siento que hablando un ejercicio les dejo para pensar todo bien con Picasso y estamos en esta disyuntiva porque su creación fue una obra de arte o miles de obras de arte Maradona fútbol pero que pasa si esa persona que tiene cuestiones personales cuestionables polémicas hubiese brindado no sé la cura al cáncer algo más trascendental está buenísimo la pregunta porque yo soy de las personas que piensan como lo estamos viendo y lo vamos a ver lo que queda este año y todo el año que viene a Trump tratando de acceder a la presidencia de Estados Unidos con un background sobre todo en este tema horrible total pero las declaraciones que abiertamente claro pero eso es a lo que voy que nos llenamos eso lo castigo yo no lo votaría por eso y por otras cosas más pero por eso pero si Trump trae la vacuna contra el cáncer o si políticamente te puede la economía robar al mejor nivel pero yo me pregunto una persona cuestionada por su vida personal puede pensar en hacer una vacuna para el cáncer por ejemplo Picasso hoy si nosotros lo estuviésemos cuestionando ¿sería tan brillante como fue? es probable me pregunto quizás Picasso está más ligado a lo que vos creas como arte con tu vida personal pero la creación de una vacuna o de una cura de una enfermedad no sé si está tan ligado a la investigación científica como caso también podría hablar para otras creaciones artísticas lo interesante es si estamos dispuestos a disociar los aspectos de las personas o si los queremos ver como unicidades claro y es más les digo más esto se está dando en el marco de Picasso Celebration 1973 1973 al 2023 que son 50 eventos y exhibiciones que se están haciendo por los 50 años de la muerte de Picasso o sea es una celebración a la vida de Picasso entonces ¿dónde está también el dilema y la paradoja de esto? es que estamos poniendo este hincapié en que horrible esto como se te ocurre un hombre que perpetuó tanto daño y que termina siendo exacto como un ícono pero lo paradójico de esto es que sigue siendo si nos ponemos a ver fríamente una línea más en el currículum de Picasso es decir estás llevando el tema de todos los horrores que hizo el feminismo todo esto y lo estás colocando a él como figura central de la muestra o sea en vez de hacer homenajeada no es la adolescente ni la bailarina rusa en realidad son como la excusa para seguir entronizando la figura exactamente entonces a ver debo decir la muestra coloca ahí creo alrededor de 100 obras dentro de la muestra de las cuales la mitad son de Picasso la otra mitad de mujeres artistas ok que poco tienen que ver con Picasso en sí pero hacen comentarios sobre el feminismo la representación en el arte etcétera o sea Gatsby sabrá por qué las incluyó como curadora dentro de la muestra yo ahí no he ido lastimosamente no puedo hablar por palabras propias pero eso me hace pensar en decir bueno estamos haciendo un comentario sobre esta como esta falta de espacio de la mujer pero al mismo tiempo estamos dando una exhibición más en una enorme institución una más que celebra la muerte Cris fascinante el punto porque nos pone nos deja la cabeza rebotando es muy interesante abre a otros temas como decía Chiquitúa como decía Manu podemos imaginar distintos casos en los cuales la disociación de conducta personal y producción personal está presente a lo largo de la historia es muy llamativa la diferencia de grandes maestros y grandes maestras iba a cerrar solo con esto en decirles que hoy aproximadamente el 51% digamos de los artistas visuales son mujeres hoy es así hay una representación muy grande estamos asando las hacedoras digamos ahora el 78% de los museos y de las galerías representan a más hombres que mujeres o sea somos más artistas mujeres pero el 78% es decir solo el 5% se estima realmente tienen equidad de género en la representación a nivel de museos y de instituciones y de galerías o sea las galerías yo diría que pueden hoy por hoy estoy hablando galerías comerciales tienen una una facilidad de cambio como más rápida que un museo claro no entonces es más probable que las galerías comerciales hoy puedan tener es más y de hecho debe decirse hay galerías que buscan solo representar mujeres pero lo que digo es hoy por hoy todavía esa disparidad se da 100% ahora por lo que estás diciendo tú con los porcentajes que acabas de poner sobre la mesa da la sensación de que estamos yendo en la dirección positiva es decir la producción está igualada será cuestión de tiempo que el acervo de los museos y de las instituciones se vaya cargando en forma igualitaria pero no sé pero no sé exacto ahí es donde está el tema que la producción siempre estuvo de hecho para dejarlos un poco con la próxima semana les quiero traer en la columna el caso de cinco mujeres artistas maestras no podemos decir que son maestras no existe porque todavía no hay ese término no nos va a entender la gente pero a quienes les atribuyeron erróneamente sus obras después nos preguntan por qué reclamamos cosas Cris muchísimas muchísimas gracias por una columna que nos deja pensando que genera polémica espero que la próxima vez que vean un Picasso yo lo escupo nos acordemos nos acordemos nos acordemos con acordarnos ya está hay que pensar hay que educar desde el otro excelente gracias Cris Cris muchas gracias amigas amigos columna de arte en hijos de punta ya seguimos con más gracias